Vamos a empezar con el problema número uno, lo que tenemos acá es un pentágono, y como ya habíamos dicho anteriormente, cuando rotiferemos un triángulo, la suma de los ángulos era 180 grados, cuando es un cuadrilátero, la suma de los ángulos es 360 grados, cuando es un pentágono, la suma de los ángulos es 540 grados, y cuando se trata de un hexágono, la suma de los ángulos es 720 grados, esto tienes que tenerlo bien presente, porque eso te va a llegar, sí o sí, esta suma de ángulos, debes conocerla, Entonces aquí está además decir que, al sumar todo esto, que sería 110, más 120, más 150, más 50, más 60, bueno, después de esta relación, eso debe darnos, pues, este, 540, me imagino que ya ustedes han sumado esto, ¿Cuántos salen, Jorge? A ver, ¿cuántos salen de ahí? 430 300, 430, creo, ¿no? Sí, profe, 430 430 430 más X es igual a 540 540 menos 430 Eso, ¿cuántos, cuántos lo dan, muchachos? ¿Cuántos lo dan? 110 110 110 Esa es la respuesta al problema, mis queridos alumnos Encer nediria Para el problema número Sí,